En el Evangelio de este día martes, escuchamos que Jesús dijo a los fariseos, Yo me voy, y ustedes me buscarán, y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban, ¿Pensará matarse para decir, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús continuó, Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados, Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿Quién eres tú? Jesús les respondió, Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar, Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, Entonces sabrán que yo soy, Y que no hago nada por mí mismo, Sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, Y no me ha dejado solo, Porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, Muchos creyeron en él. La revelación que Jesús hace sobre quién es él, Y de dónde viene, Despierta una disputa con los fariseos, Y un rechazo cada vez mayor. Sin embargo, El pasaje que hemos escuchado dice al final que, Mientras hablaba así, Muchos creyeron en él. La fe en Jesús no parte de un convencimiento racional sobre argumentos teológicos, Aunque ellos son importantes para profundizarla, Sino que parte de una actitud respecto a su palabra, Creerle o no. Quien no cree en él, Está destinado a morir en su pecado, Dice el Señor. Es decir, Que para ser perdonados, Alcanzar la salvación, Lo primero es creer en él. Y esto significa creer que él es el enviado, Y por lo tanto, Que lo que nos dice, Viene del Padre. Esto que podemos comprender intelectualmente, Sin embargo, Debemos pasarlo siempre por el corazón. Y allí es donde podemos preguntarnos, En este tiempo de cuaresma, ¿Quién es Jesús realmente para mí? ¿Cómo recibo sus palabras, Sus enseñanzas? Porque creer o no que él es Dios, Significa aceptarlo o rechazarlo, Al aceptar o no su palabra. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres un Dios, Eres un hombre, Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres el verbo, Y un niño que no habla, Vives oculto, Y eres tú la luz, Eres eterno, Linajes de una madre, Eres la vida, O eres en la cruz. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres un Dios, Eres un hombre, Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Y recemos juntos esta oración, Señor, ¿Quién eres tú para mí? Que pueda siempre creerte, Con un corazón dispuesto a seguir tu palabra, Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Los acompañe siempre. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿Quién eres tú? Eres un Dios, eres un hombre, eres un saber, eres tú, eres tú.